Música Iniciamos un nuevo bloque en Puntal AM, Magui, para hablar de COVID, por supuesto, pero desde una perspectiva muy singular, como es la de Marta Coden, esta médica, patóloga, pediatra argentina, residente en Reino Unido, con quien hemos hablado en alguna oportunidad también en Puntal AM de todas estas cuestiones que tienen que ver con las medidas que toma el gobierno en Argentina, las medidas que toma en Reino Unido, la cantidad de test, los contagios, las vacunas y todo lo que le queremos preguntar. Exactamente, porque además es muy clara y ella tiene, claro, la perspectiva de lo que va pasando siempre en Europa, que ahora un poquito más adelantados que nosotros en relación, por ejemplo, a segundas o terceras olas de contagios. Así que, doctora Coden, un placer saludarla. La saludamos Paula y Magdalena. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿cómo están, chicas? Bien. Bueno, pendiente de lo que va a resolver el gobierno en las próximas jornadas, están hablando de algunas restricciones focalizadas, estamos teniendo reportes del mapeo que involucra cada vez más provincias, Córdoba, en donde estamos nosotros, tiene sus propias medidas que van a definir, pero el gobierno nacional habla, por ejemplo, de unas clases con presencialidad administrada. ¿Qué es lo que opina usted al respecto? Porque sabemos que tiene una postura tomada con respecto a las clases, a los niños y a la necesidad de que ellos se testen de hasta dos veces por semana, por ejemplo, como ocurre en algunas instituciones en Reino Unido. Bueno, gracias por esa pregunta que va al fondo del asunto, ¿no? A mí, acá se cerró todo por dos meses, es más, se cerró todo por tres meses y las escuelas estuvieron cerradas todo por dos meses. Es decir, que lo primero que volvió fue la escuela, porque es muy importante la brecha en la educación que va a dejar este año de pandemia. Ya sabemos que en la generación futura va a haber una falta de profesionales, porque esto que pasa hoy, que los chicos no puedan ir a la escuela o pueden adquirir conocimientos de una manera más restringida, va a afectar al desarrollo profesional en el futuro, en esta generación en el futuro. Entonces, es importante que cuanto antes los chicos sigan yendo a la escuela. Aquí, yo pienso, estoy de acuerdo con el cierre que se hizo de todo. Lo que a mí no me parece es que se cierre la escuela y se hagan abiertos los shopping centers y los restaurantes, porque las escuelas no son el centro de la infección. Los chicos representan a la comunidad. Es decir, si hay una gran infección en la comunidad, los chicos con esta nueva variante que se enferman más que antes, se infectan, se contagian más que antes, porque esta nueva variante es de un 50, un 70% más contagioso, por lo tanto los chicos también van a infectarse más. Según un estudio en Estados Unidos, el 21% de los niños en este momento tienen el coronavirus. Es decir, que es menos de un cuarto de la población general, de la población adulta. De toda la población, más de tres cuartos son adultos, menos de un cuarto son niños. Así que, bueno, sí, una manera de volver a la escuela acá, que ya como te vuelvo a repetir, todo tres meses cerrado, pero la escuela solamente dos meses, se pusieron medidas que se llaman de mitigación para que puedan volver a la escuela entre los que estaban. Por supuesto, el distanciamiento, los protocolos, las vacunas a los maestros, y además los testeos semanales a todos, dos veces por semana, de una manera gratuita, no comprada en la farmacia y supervisada por el farmacéutico, sino entregada por el gobierno, por la escuela en este caso, supervisada por las maestras, que tenían que, bueno, supervisar a los chicos y luego los chicos en su casa con sus padres, haciendo el test. Ahora, doctora, el tema sería, ¿cuál sería en Argentina la estrategia para mantener las escuelas abiertas? Porque lo que dicen, por ejemplo, del gobierno nacional, es que el problema, como bien usted decía, no se genera dentro de la escuela, pero sí, por ejemplo, en la circulación de personas que llevan a esos niños a las escuelas, y también las actividades que hacen, por ejemplo, fuera del horario escolar. Claro, pero si está cerrado, está cerrado todo. Claro. No es que está abierta el club o el cine durante el día y la escuela está cerrada. Es decir, cerrar la escuela no le da un beneficio a nadie. O sea, no hay un beneficio de que la pandemia se acorta o se mejora porque se cerró solamente la escuela. O sea, voy a eso, ¿no es cierto? Si la situación es grave, que amerite un cierre total, bueno, es un cierre total incluido la escuela. Pero si puede ser, como se dio acá, que todo está cerrado menos la escuela. Lo que primero volvió un mes antes fue la escuela con protocolos, porque después estaba todo cerrado. Y siguen, siguen los restaurantes, siguen cerrados. A pesar de que estamos muy bien con el número de vacunados, 43 millones de vacunados, se hace un millón de test diarios para 2.000 casos que tenemos en este momento diarios. Las camas en todo el hospital, de todos los hospitales del Reino Unido, estaban más de 40.000 ocupadas y ahora tenemos alrededor de 1.500 ocupadas en todo el país. Y bueno, el número de fallecimientos bajó de casi 2.000 a 20, 30. Es decir, a pesar de que estamos bien o mucho mejor que en enero, seguimos con restricciones. Los restaurantes no se puede comer adentro, solamente en la vereda o en la calle. Lo mismo que, o en un patio, si el restaurante tiene patio. Lo mismo que los bares, lo mismo que los gimnasios. Está todo abierto para actividad al aire libre. A pesar de que tienen 43 millones de vacunados. ¿Sobre un total de población de cuánto, Marta? Unos 66 millones. Está vacunada más o menos entre un 66 y un 68% de la población adulta. Ahora se está llamando a vacunar a los de 40 años. De 40 a 40 años. Claro, más adelantado. Quería preguntarle puntualmente por la vacuna de AstraZeneca y el riesgo de trombosis. ¿Usted podría explicarnos qué es lo que sucede? ¿Y qué índice de esta cuestión se presenta con los vacunados de AstraZeneca? La semana pasada recibimos una partida de 4.000 en nuestra ciudad y estuvieron vacunándose con la primera dosis de AstraZeneca. Sí. Bueno, esta vacuna, en primer lugar, cualquier vacuna puede producir complicaciones. No por cuestiones de la vacuna, sino por cuestiones de la persona que recibe la vacuna. Es decir, como yo digo, no lo hace quien quiere, sino quien puede. Como puede ser un shock anafiláctico, puede ser una enfermedad desminilizante, puede ser una parálisis o puede ser una trombosis. El riesgo de trombosis es de uno en un millón, uno en un millón de vacunados. Generalmente han sido mujeres jóvenes menores de 55 años. Y el riesgo de coronavirus, de morir por coronavirus, si uno tiene, está en los 40, en la cuarta década, es de uno en mil. ¿De uno en mil? Uno en mil. Si uno está en la década 70, 75 años, de uno en ocho. Es decir, que el riesgo de trombosis es de uno en un millón. Es un beneficio mayor que el riesgo. Pero, como yo digo, pongo de ejemplo, cuando uno cruza la calle, aún cruzando por la senda peatonal, puede haber un accidente mortal y uno muere, ¿no es cierto?, ya sea por un coche o por un árbol que se le cae encima, por una moto lo lleva por delante. Es decir, que hasta cruzar la calle tiene riesgo todo. Vivir tiene riesgo. Entonces uno tiene que ver, porque hay una gran cuestión geopolítica con todo esto de las vacunas. Sí, está siendo evidente. Comenzó a pedir más vacunas, después a desmoralizar a la gente que no se podía vacunar con más de 65 años, con esta vacuna. Después se la suspendían por la trombosis y ahora, hoy acaba de iniciar el juicio al laboratorio de Oxford-AstraZeneca por no cumplir la entrega de las vacunas. ¿Cómo? No cumplir la entrega de las vacunas y no las quieren. O sea, es toda una cuestión de geopolítica muy triste, ¿no es cierto? En este momento habla de una miseria moral muy grande. Que eso también se ve por estos lados, doctora, tristemente. Le quería preguntar a propósito de su especialidad. El Hospital Garrahan, obviamente usted también lo conoce en nuestro país, lleva atendidos más de mil niños desde que comenzó la pandemia por coronavirus. Un 47% más o menos te dañó alguna enfermedad de base. Una de las novedades justamente de esta segunda ola, como se vive en Argentina, es que las camas de terapia están ocupadas justamente más por adolescentes y por niños. ¿Qué cambió? ¿Por qué ahora sí los niños y los jóvenes están siendo también afectados por el coronavirus? Bueno, los niños no están, ya te dije, son menos de un cuarto de toda la población afectada. Lo que esta variante lamentablemente ingresa mucho más fácilmente al organismo y por lo tanto puede ingresar, los niños tienen menos receptores por donde ingresa el virus, entonces antes tenían una resistencia natural que ahora de alguna manera se ha perdido porque este virus ha encontrado la manera de mutar y entrar al organismo más fácilmente. Pero vuelvo a repetir, reflejan la infección en la comunidad. Es decir, afecta más a los niños que tienen preexistencia, pero también a los niños sin preexistencia. Los niños son generalmente asintomáticos, aunque algunos pueden enfermarse y algunos pueden morirse. Pero el número de muertos es muy, muy, muy bajito entre los niños. Y pueden presentar los mismos síntomas que los adultos, tos, fiebre, dolor abdominal, es mucho más común que en los adultos, falta de gusto, falta del olfato, etc. Y también pueden presentar un síndrome multisistémico inflamatorio que se presenta después de haber tenido el coronavirus. Lo que pasa es que en Argentina, ¿cuántos casos hay de coronavirus? 18.000, más o menos, por día. Sí, ahora estamos cerca de 30, doctora, por día. Bueno, en realidad hay probablemente 90.000 por día. Lo que pasa es que los test son muy, muy escasos. Es decir, el 34, el 35% de los test son positivos cuando no es aceptable que sea más de un 10% de los test positivos. Si hay un número tan alto de test positivos quiere decir que el número de test es insuficiente. Y para darte una idea, en Argentina, por un test positivo se han hecho tres. Es decir, se han hecho tres y uno es positivo. En el Reino Unido, por un test positivo se han hecho más de 400. Claro. Entonces, obviamente, lo que reflejan las internaciones en el Garrahan es que hay un número de casos muchísimo más alto en la comunidad que el que se conoce. Siguiendo con el tema de los niños, ¿a partir de qué edad usted recomendaría que utilicen los barbijos? Cinco. Aquí es a partir de los cinco años. Perfecto. Y acá yo veo en el hospital de niños donde yo trabajo, hay veces chiquitos de tres o cuatro que llevan el barbijo. Sí, y además tienen otro tipo de conciencia, doctora. Ellos no se sacan el barbijo, no les molesta, se acostumbran, distinto a los adultos, muy diferente. Quería preguntarle por la reunión que tuvo con la Embajada Argentina en Londres para estudiar la colaboración con el gobierno argentino. Bueno, ¿cómo está? ¿En qué fase está? Y bueno, estaba usted muy orgullosa presentando esta iniciativa, así que cuéntenos al respecto, así puede. Bueno, esto es algo que está en pañales todavía. Yo simplemente reproduzco un tuit que puso la Embajada. Si la Embajada no hubiera puesto nada, yo no habría puesto nada. Pero cuando a mí me dieron esta orden del Imperio Británico, por mi trabajo en la investigación de la muerte súbita, bueno, la Embajada me hizo una entrevista, después me invitaron a un webinar de Mujeres en Ciencia, entonces el embajador, que es una persona encantadora, Javier Figueroa, él me... bueno, estuvimos hablando de esto, ¿no? De la muerte súbita y cómo prevenirla y cómo se hace la investigación de cada caso, ¿no? La investigación desde la medicina y desde lo judicial, de cómo se investiga cada caso de muerte súbita para llegar hasta el final, ¿no? Y para ayudar a los papás y para ayudar a prevenir más casos de muerte súbita en la sociedad argentina. Bueno, entonces ahí fue cuando él propuso al Ministerio de Salud de la Argentina hacer un trabajo conjunto en donde pudo haber una colaboración entre mi institución a través de la Embajada Argentina con el gobierno argentino del Ministerio de Salud y ver de qué manera podíamos colaborar para traer esto, esta ayuda a los papás y esta investigación y ayuda a los papás en duelo, ¿no es cierto? Y bueno, esa es la idea, de que vamos a tratar de colaborar en este tipo de proyectos a través de la Embajada Argentina en Londres. Muy buena la iniciativa, doctora. Te quería preguntar también qué sintió o cómo tomó la noticia de que los laboratorios Richmond van a también desarrollar la Sputnik Vida. Me parece fantástico. Es muy buena iniciativa porque no solamente para Argentina sino para todo el Reino Unido que la vacuna es una vacuna, o sea, cualquier vacuna que sea eficaz ya había fracasado la idea de hacerla en el laboratorio de Oxford-Esposéneca. Bueno, por razones que desconozco no se pudo materializar al final, pero es muy bueno para Argentina y para Latinoamérica que se fabrique una vacuna como la Sputnik en Argentina. Usted que conoce, digamos, desde la cocina, ¿qué significa? Porque siempre están los incrédulos, toda la cuestión que se genera en torno a los intereses que usted hacía evolución recién, geopolíticos, ¿no? Hay como todo un halo de descrédito en general con estas iniciativas. Y sobre todo con el tema de las patentes, doctora. ¿Qué opinión le merece el tema de las patentes con las vacunas, que pueden ser desarrolladas por los propios estados? ¿Cuál es su opinión? Bueno, idealmente, en este momento el mundo necesita ser generoso. Los países más desarrollados tienen que ser generosos. La vacuna de Oxford es una vacuna que se vende al precio de costo, de 4 dólares la dosis. Mientras que vacunas de otros países, como de China, salen 20. Es decir que, obviamente, hay todo un interés económico por detrás, ¿no? Yo sé que en países en donde aumentaron, como en Argentina, aumentaron las internaciones, aumentaron el costo de los medicamentos, aumentó el costo del oxígeno, y eso es inmoral, me parece, ¿no es cierto? Pero eso va con el ser humano, o sea, no hay ninguna ley que diga, bueno, la vacuna tiene que ser una patente global, porque es la manera en que si cada uno hace su propia vacuna, con donar la vacuna, la patente, se va a terminar antes con la pandemia, porque hay muchos laboratorios en el mundo que serían capaces de producir las vacunas. Pero eso es un sueño, porque lamentablemente no están ni en tus manos, ni en las mías, que se materialice. Y lamentablemente por detrás hay muchos laboratorios que cada uno quiere hacer su negocio, ¿no es cierto? Llegándola al plano más personal, doctora, veíamos en sus redes sociales hace unos días, y compartió también la emoción de cuando veía a su padre también pediatra, allí en Trenkelaugen, recibiendo la vacuna. Casi 99 años tiene su padre. Sí, iba a tener 100 en agosto. ¿Y recibió su primera dosis? Recibió la primera dosis, le tocó Oxford, es la que le toca, sabíamos que iba a ser la que le tocaba, así que le tocó Oxford, AstraZeneca, y bueno, sí, la recibí bien, todos contentos, bueno, mucha gente por detrás alegre de que se pudiera haber vacunado, él le había llegado el turno antes, pero justo se había dado la vacuna de la gripe, porque es muy importante que los adultos mayores se vacunen también para la gripe este año, o sea, como siempre, pero más que nada este año, y bueno, por suerte, tú tienes las dos vacunas, la de la gripe y la de Oxford, y se seguirá cuidando, porque sabemos que aunque tengamos la vacuna, nos tenemos que seguir cuidando. ¿Le tocó transitar el COVID, doctora, usted, personalmente, o todavía no? No, 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 no. ¿Y está vacunada? No, nosotros acá nos cuidamos mucho todos, y por suerte ninguno de mis entornos cercanos se contagió. ¿Y ya tiene las vacunas, las dosis? Sí, sí, a mí me tocó la de Pfizer, a mi familia le tocó la de Oxford, pero como yo trabajo en salud, yo fui, me vacunaron primero, me vacunaron en enero, sí, con las dos dosis, separadas por dos meses, entre dosis y dosis. Claro, justamente ahora se está difiriendo un poco más, ¿no? La colocación de entre una y otra dosis, ¿puede ser en general con todas las vacunas? No, no con todo, con Sinopharm no creo que funcione, tres meses. Por eso yo estaba pidiendo al gobierno que reconsiderara, porque se vio en Emiratos Árabes que dando una dosis, la segunda a los 21 días, o sea, las tres semanas, en realidad a los tres meses había que dar otra dosis. Y bueno, y eso hace que, significa que la eficiencia de la vacuna de Sinopharm es probablemente más corta, y que no sería conveniente separar las vacunas en dos dosis. La pregunta que todos queremos hacer, la pregunta del millón, ¿cuándo termina todo esto, doctora? Bueno, yo pienso que viene entrado el 2022, a lo mejor mitad del 2022 vamos a volver, vamos a ver un cambio global, ¿no es cierto? Porque yo creo que ahora ya vemos un cambio en Europa, está bajando mucho los casos, Israel, Nueva Zelanda, Australia, el Reino Unido, porque tiene que ver con la vacunación, con el aislamiento y con los testeos. Bueno, son las, como yo menciono en mis redes, arroba de R Marta Cohen, para el que me quiera ir a mirar allí, en el Instagram, o en el Face, esos son los tres pilares para combatir la pandemia. Y va a haber países, en donde ya ahora se estaba hablando hoy, de que Europa aceptaría recibir a los turistas de Estados Unidos, si vienen con las dos vacunas, si vienen, va a haber un pasaporte electrónico, en donde no se va a poder mentir, sino que va a ser algo fidedigno, ¿no es cierto?, para que la gente pueda viajar, el pasaporte de los testeos y las vacunas. Entonces, eso va a ser más fácil para algunos países, que son los países económicamente más desarrollados, porque esto pone en evidencia la inequidad, ¿no es cierto?, y los países, bueno, que todavía están transitando la segunda ola sin muchas vacunas, que no hacen muchos test, que la gente no se cuida tanto, que no cumplen mis tres pilares para combatir la pandemia, bueno, eso saldrá más adelante. Dentro de eso estamos en Argentina, usted lo sabe perfectamente. Bueno, lamentablemente sí, yo tendría que ir en agosto, le iba a preguntar cuándo venía, ¿cuándo viene el padre? Claro, que sí. Claro, para el cumpleaños de mi papá, los 100 años, pero yo ya pospuse diciembre, que iba en diciembre, lo pospuse para agosto, pospuse marzo para diciembre, así que bueno, espero poder ir. Ojalá. Doctora, la seguimos en las redes, y bueno, seguramente la volveremos a molestar, porque es muy interesante escucharla, así que muchas gracias por su predisposición. Ah, le quiero decir que hoy voy a estar en Córdoba, hoy voy a estar en Córdoba dando un Zoom, que es sobre virus y vacunas. ¿Con la Universidad Nacional? En la Universidad Nacional de Córdoba, es abierto a todo el mundo, es a las 3 de la tarde, así que si ustedes quieren pasar por allí, vayan a mis redes, arroba de Eremarta Cohen, y ahí van a encontrar el link de YouTube para entrar gratis, y gratis al público. Muchísimas gracias, doctora Marta Cohen. Chao. Hasta luego. Bueno, más que clara, ¿no? Residiendo en estados en Reino Unido, pero claro, explicando esta cuestión para todo el mundo, con un pantallazo general de las situaciones de la vacuna, y también el énfasis puesto en los niños, porque es una reconocida pediatra también. Me parece, Pau, que la clave justamente de Reino Unido fue la cantidad de gente que se ha logrado vacunar. Las vacunas y el testeo, decía recién Marta. Exactamente. Comparaba los datos. Aquí en Argentina es un testeo, un positivo cada tres, y allá es uno cada cuatrocientos. Claro, imaginate. Bueno, y tienen más del 60% vacunados ya, de la población total. Pero están más adelante, ellos empezaron a transitar antes también. Así que bueno, pero es como es el horizonte, y la pregunta al final, ¿cuándo termine todo esto? Bueno, ya decía, las pandemias duran al menos dos, tres años, quizás 20, 22. Claro, pero tenemos el diario de lunes. Ellos son el diario de lunes. O sea, nosotros podríamos usar de diario de lunes a la situación que están atravesando en Europa para anteponernos y tratar de sacar mejores resultados. No está pasando eso. Veremos ahora qué pasa este fin de semana con las restricciones y qué resultados han arrojado estos 15 días de cambio en nuestro país. Pausa en Punta de la M y ya venimos. ¡Suscríbete al canal!